Alejandra, quien en la tarde de hoy fue su vocera, vocera de la familia, que esto decía hace instantes nada más. Bueno, Magalí está, está como puede estar una chica en la situación que sucedió. Con respecto a una pregunta que me hicieron hace un rato, a los dichos que están circulando por ahí, no tenemos nada que decir, cada uno tiene su defensa y bueno, y dice lo que cree que tiene que decir. ¿Cómo está Magalí? Magalí está triste, tratando de recuperarse.